El sonido del mar y su encuentro con el río y la lluvia son los protagonistas de Ríos y Mareas, el documental que describe la vida del artista escocés Andy Goldsworthy y su obra con elementos de la naturaleza. El artista trata de imitar la luz, el sol, el crecimiento, las semillas y el dinamismo de lo que pasa cada año con elementos naturales como los pétalos, la lana, las hojas de los árboles, la humedad, la arcilla y hasta el pelo humano, porque eso hace que la gente también conforme la obra. El director alemán Thomas Rilsheimer ha llevado al cine la historia de este hombre, que solo usa sus manos para crear y explica cómo a veces vemos solo el lado bonito del paisaje, cuando en realidad hay en él algo oscuro. Ríos y Mareas, premiado como mejor documental en los festivales de Montreal y San Francisco en 2003, llega a los cines españoles.